Y el presidente ejecutivo de la gigante petrolera francesa Total, Christophe de Margerie, murió en un accidente aéreo. El percance ocurrió cuando la aeronave chocó con una máquina para limpiar nieve. A bordo viajaban tres miembros de la tripulación y un pasajero. Informó un portavoz del aeropuerto de Moscú, quien agregó además que la colisión ocurrió durante el despegue del avión privado del ejecutivo que se dirigía a París. París.